Vamos a ver la ontogenia del linfocito T. En el video anterior ya vimos la ontogenia del linfocito B. Vamos a ver la ontogenia del linfocito T, o sea, cómo se va diferenciando, cómo va madurando el linfocito T. Recordemos que la ontogenia se refiere a solamente la diferenciación de una célula o de un subtipo de célula, en este caso, el linfocito T. Entonces, recordemos que el linfocito T se forma en la médula ósea, pero madura en el timo. Entonces, vamos a ver cómo van a ir los marcadores que tienen el linfocito T, que son los clósetes of differentiation, el C2, C3, C4 y C8 positivos, cómo se van a ir expresando en el linfocito T a lo largo de las fases de maduración. Entonces, ya específicamente el proceso de la selección positiva y negativa, esto ya está en el siguiente video. Ahorita nada más es como un repaso de cómo se van a ir expresando los clósetes of differentiation, los marcadores con los cuales vamos a diferenciar a los linfocitos. Entonces, tenemos, vamos a poner la fase pretímica, fase pretímica, este es el linfocito antes de que llegue al timo, en donde va a madurar. Luego vamos a poner la corteza del timo, cuando el linfocito T ya entra a la corteza del timo, cuando el linfocito T entra a la médula, la médula del timo, y ya una vez que está circulando en la periferia de la sangre. Entonces, rápidamente recordemos cómo está el timo. Entonces, tenemos, así está el timo, tenemos la corteza y aquí adentro está la médula. Entonces, mientras, mientras más nos acercamos a la médula, más madura va estando la célula. Entonces, empezamos. ¿Qué marcadores vamos a medir? Vamos a medir la TT, la estima que se llama TT, vamos a medir la expresión del RAF, que es un gel, vamos a medir el C2, C3, C, antes, receptor del linfocito T, T, CEL, receptor, C4 y C8. Entonces, primero, ¿qué es la TT? La TT es la terminal de auxilio bonucleotil transferasa y esta es una enzima que más adelante sé específicamente lo que hace, pero pues básicamente lo que hace es que mete nucleótidos al azar en el DNA. Entonces, va insertando nucleótidos en el DNA. Y esto, la expresión de la TT, o sea, la actividad de la TT, ya la empezamos a tener en el linfocito desde antes de que llegue a la corteza del timo. Entonces, en la fase pretímica, antes de que llegue aquí a la corteza, ya hay expresión de la TT. Y esto dura más o menos aquí hasta la corteza del timo. Entonces, desde que el linfocito T, antes de que ya llegue a la corteza del timo, hasta que va a entrar a la médula, entonces, del tránsito de la corteza del timo a la médula, todo esto es donde tiene expresión de la enzima TT. Vamos con la expresión del gen. Entonces, más o menos así. El gen RAG es el gen que codifica para esta enzima. Esa es una enzima que obviamente está codificada en los genes. Y el gen que codifica para esa enzima, para la TT, se llama gen RAG. Entonces, si tenemos actividad de la TT, ya una vez que empezamos a tener actividad de la TT, aquí ya vemos que en la fase pretímica, empezamos a tener actividad de la TT, y hasta después de que ya empezó la actividad de la TT, vamos a producir más encima de la TT. ¿Y cómo es que producimos más encima de la TT? Porque tenemos más expresión del gen RAG. ¿Y cuándo es cuando empieza la expresión del gen RAG? Ya una vez aquí en la corteza. Entonces, en la fase pretímica, tenemos una concentración específica de la enzima TT adentro del linfocito T. Y esa enzima es la que va a tener actividad, la que va a estar poniendo nucleótidos al azar. Y ya una vez que el linfocito T entra al timo, ya una vez que entra al timo, vamos a sintetizar más de esa enzima. ¿Por qué vamos a sintetizar más? Porque tenemos expresión del gen de esa enzima, expresión del gen RAG. Pero eso ya es una vez que entramos a la corteza. Entonces, seguimos. El siguiente es el CD2. Entonces, tanto el CD2 como el CD3, se expresan más o menos desde que el linfocito entra al timo. Y esto dura para siempre. Aquí. Entonces, ya desde que el timo llegó aquí a la corteza, aquí ya va a empezar a expresar el CD2 y el CD3. Y se va a quedar para siempre con esos marcadores. Vamos con el receptor del linfocito T. Entonces, el receptor del linfocito T lo empieza a expresar igual desde que entra en la corteza, pero un poquito después de que empieza la expresión del CD2 y el CD3. Entonces, vamos a ponerlo como por aquí. Aquí está la expresión del receptor del linfocito T. Entonces, se empieza a expresar el receptor del linfocito T ya una vez que entramos a la corteza del, a la corteza del timo, pero un poco después de que ya se empezó a expresar el CD2 y el CD3. Ahora vamos con el CD4 y el CD8. De todos modos, ahorita vamos a poner las células con los marcadores. Tenemos el CD4 y el CD8. Entonces, estos se empiezan a expresar igual desde la corteza, pero se expresan al mismo tiempo. O sea, se expresa tanto CD4 y en esa misma célula tenemos CD8 al mismo tiempo. Y es hasta que entramos a la médula del timo, hasta que entramos a la médula del timo, en donde ya solo o expresamos CD4 para siempre, o expresamos CD8 para siempre. Entonces, a partir de que el linfocito T entra a la corteza, ya tenemos la expresión del CD4 y del CD8 al mismo tiempo. Pero cuando entra a la médula, ya nada más se expresa o CD4 o CD8, y así se va a quedar para siempre. Entonces, ahora sí vamos a poner las células. Entonces, hoy dijimos en la fase pretímica, antes de que llegue al timo, expresa la enzima TDT. Entonces, aquí está el núcleo, aquí está el DNA, y ya tenemos la enzima TDT. Aquí está, es la enzima TDT. En la corteza, ya una vez que estamos aquí en la corteza del timo, igual seguimos expresando la enzima TDT, pero ahora tenemos mucho más enzima TDT. ¿Por qué? Porque hay expresión del gen RAG. Expresión del gen RAG, esto codifica a que produzcamos más de esta enzima, más de la terminal de auxílio monoclutil transferasa. Seguimos con los marcadores CD2 y CD3. Entonces, ya aquí, ya una vez que el linfocito entra a la corteza, ya expresa el CD2, CD2, CD3, CD4, CD8. Entonces, vamos, CD2, CD3, CD4, CD8, y el receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T, recordemos que tiene dos cadenas, así y así. Entonces, tenemos CD2, CD3, CD4, CD8, y el receptor del linfocito T, todos estos en una célula a célula, ya desde que entra aquí a la corteza. Seguimos, vamos a la médula del timo. Entonces, el linfocito T migra de la corteza a la médula, y ya una vez que estamos aquí en la médula, el linfocito T expresa igual CD2, ya siempre va a expresar CD2, CD3 también siempre lo va a expresar, el receptor del linfocito T también siempre lo va a expresar, el receptor del linfocito T, y aquí ya en la médula expresa o CD4 o CD8. Entonces, vamos a poner dos células. Tenemos la que expresa nada más CD4, y vamos a poner otra por aquí, que expresa nada más CD8. Entonces, aquí está la célula, tiene el CD2, CD3, CD8, y el receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T. Entonces, ya una vez aquí en la médula, tenemos el linfocito T que nada más expresa el CD4, y el linfocito T que nada más expresa el CD8. Y ya una vez que estén bien maduros, ya están secretados así a la sangre. Entonces, en la sangre nos encontramos con estos mismos linfocitos. Un linfocito que nada más es CD4 positivo, o un linfocito que nada más es CD8 positivo. Y si recordamos, cuando vimos el linaje del linfocito T, dijimos, el linfocito T se puede diferenciar en el linfocito T CD4 positivo y el linfocito T CD8 positivo. Y dijimos, el linfocito T CD4 positivo se llama helper cell, o célula, célula cooperadora. Cooperadora. Y el linfocito T CD8 se llama linfocito tóxico. Célula tóxico. Y ya después de que se hace la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno, tenemos más diferenciación del linfocito T CD4. Pero eso ya está más adelante. Nos vemos en el siguiente video.